Nosotros aquí en el hospital tenemos un PAX, un sistema de almacenamiento de imágenes y entonces esto que nos permite que cuando una paciente vuelve no tiene que traer sus mamografías anteriores porque nosotros directamente en cuanto hacemos esta paciente el mismo sistema informático pide al PAX las imágenes anteriores y nos aparecen aquí. Entonces yo tengo la mamografía actual de la señora y tengo las anteriores para comparar. ¿Qué ventaja tiene esto? Que yo comparo en pantalla y no tengo por qué comparar en placas en un negatoscopio. El comparar en pantalla que significa que yo con estas escenas de trabajo puedo manipular mucho la imagen. Entonces yo puedo coger y decir la quiero ver al revés, la polaridad invertida, en blanco y negro o en negro y blanco. Pues esta la escribiendo en blanco y negro y la otra en negro y blanco. Puedo coger una imagen y decir pues me interesa ver esto mejor. Pues cojo la lupa y puedo pasar la lupa por donde quiera para ver microcalcificaciones como por ejemplo es este caso. Aquí hay una calcificación o para ver esta imagen pseudonodular de bordes definidos, etc.